En el Sistema Informativo Inray, El Imparcial, presentamos El Zonajero Político. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, de manera inesperada, el hoy diputado Wilson Flores, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, quien había confirmado su aspiración a la Asamblea del Departamento, anunció ayer la declinación de esta aspiración. Diputado Wilson Flores, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Muy buenos días, apreciado Jimmy, Juliet, a Victoria y a toda su gran audiencia, muy buenos días. Bueno, diputado, queremos que le cuente a nuestra audiencia qué fue lo que ocurrió, por qué tomó esa decisión. Sí, señor, el gran mensaje aquí es que principios y valores no son negociables. Nosotros hemos hecho una labor durísima de lucha en contra de la corrupción. Hemos trabajado más de tres años y siete meses por causas como el acueducto regional, la mesa en la poima, poniendo las respectivas denuncias de esa platica que se ha perdido completamente. Hemos luchado, hemos denunciado a los diputados por hacer cosas irregulares, nos han dado la razón, hemos estado en contra, el único diputado que estuvo en contra de la región metropolitana y quedó negativo y que tiene eso demandado a nivel constitucional y en el tribunal mucho trabajo. Y yo había puesto mi nombre a consideración del partido para ser candidato, siendo la única credencial que tiene el partido que iba a esperar a la Asamblea. Y había tenido conversaciones por el trabajo, por la hoja de vida, por la experiencia, para solicitarles que me dieran la distinción de ser el primero en la lista de la Asamblea. Bueno, lamentablemente, el día de ayer me dicen la directora del partido, usted tiene la mejor hoja de vida, todo el mundo habla maravillas de usted, usted ha hecho una labor inmensa, usted es el tipo de candidatos que la política de Colombia deberíamos tener, pero la hoja de vida, la posición número uno, se la vamos a entregar al hijo del representante Hernán Garzón. Yo no tengo nada en contra de él, pero sí tengo mucho en contra de esas decisiones que se toman de manera política pensando en favorecer a los hijos de él. Entonces, lo único que yo podía hacer, y yo había dejado una carta radicada ante la Dirección Nacional hace más de 15 días, que no daste esa posibilidad de yo encabezar la lista, y si se la hubieran dado a una persona que yo consideraba que no tenía los méritos para hacerlo, pues yo declinaba mi inspiración. Pues ayer con el dolor del alma, y pues ya de manera conciliada con mi esposa, y tratando de darle ejemplo en política, si yo no estoy de acuerdo con una cosa que están haciendo, pues le ha goblado y ya no participó en el certamen a la Asamblea del Departamento de Cundinamarca. Esto no dependía de mí, dependía de otras personas, pero lo que sí dependía de mí era dar ejemplo. Uno no puede validar este tipo de comportamientos con quedarse en un partido y quedarse en una lista de la Asamblea, si uno no comparte ese tipo de decisiones. Una situación muy difícil, pues ya habíamos trabajado inmensamente por todo Cundinamarca para tener muchos amigos, para hacer la mayor votación de la Asamblea, pero pues con el sentimiento de la labor cumplida y de poder ya ahora dedicarme a hacer otras cosas, por eso decliné mi aspiración. Sí. Diputado, ¿qué es lo que está pasando al interior del Centro Democrático? Porque son muchas las decisiones encontradas que se han sentido en los últimos días. Sí, pues es muy difícil, o sea, uno no entiende cómo a una señora que fue Cámara de Representantes, que estuvo en el Senado, presidenta del Senado, exministra y que tiene una hoja bien tachable, se han demorado tanto, se demoraron tanto y dudaron tanto para poderla avalar por ser gobernadora de Cundinamarca. Y después que algunas personas del partido hicieron pronunciamientos en contra de esa decisión tratando de tumbarla, eso es muy difícil, nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Y ahora, pues, con esta situación particular, pues, pues respetar las decisiones del partido. Ellos son autónomos en ese tipo de decisiones, pero uno tiene que dar ejemplo y uno, y alguno, y cualquier persona que me esté escuchando en el departamento de Cundinamarca, si ustedes ven que están tomando decisiones en contra de sus principios y sus valores, no se queden callados y la política la empezamos a cambiar con esas pequeñas cosas. Diputado, ¿qué pasó con el Centro Democrático? ¿Por qué está tan debilitado en estos últimos tiempos? Pues yo creo que ha sido un cúmulo de malas decisiones, de no tomar decisiones apoyados en las bases, de desconocer a los directorios municipales. Esto se ha venido manejando, pues, como ya todo el mundo sabe, no de la mejor manera, y pues lamentablemente aquellos principios y valores, pues poco a poco se han ido deteriorando. Entonces, pues bueno, respetuoso de las decisiones del partido, es una colectividad donde hoy estoy, y pues estaría ahí hasta el 31 de diciembre del 2023, que fue el periodo constitucional por el cual fui electo y todavía tengo muchas cosas que hacer con el departamento de Cundinamarca en estos días. Sí, en ese orden de ideas, pues obviamente, creería yo, le queda un sinsabor con esto de la política, la política como tal, y más que la política, la politiquería, porque la política como ciencia es hermosa, es bella, es interesante y está hecha para ayudar a los demás. Sin embargo, todo esto que ocurre realmente es muy complejo. ¿Le queda ese sinsabor? Y si le queda sin sinsabor, ¿qué viene a continuación? ¿Ya puntualmente va a seguir en la política o a otras situaciones que pueda, desde donde pueda también aportar? Yo soy mes uno, como ustedes saben, salí al colegio Francisco Juliano Olaya, me gané una beca en los Andes, después me dieron dos becas para dos maestrías, una en el exterior y tengo un doctorado. Yo trabajé toda mi vida como profesor y vine a prestar servicio social obligatorio en política. He tratado de no hacer quedar mal a todas esas personas que confiaron en Cundinamarca y en la mesa votando por mí. Creo que he hecho una buena labor. Y cuando uno, por ejemplo, por las denuncias que hicimos en el hospital, hay tres personas privadas de la libertad porque se estaban robando los recursos. Y cuando uno hace denuncias de la Contraloría General porque se estaban perdiendo recursos del acueducto. Y cuando uno hace tantas cosas, pues genera enemigos en la política que en algún momento son cuentas de cobro que uno tiene que pagar. Yo puedo dormir tranquilo todos los días porque me siento que he hecho una buena labor. He dejado todo el sudor y todo el compromiso con estas causas. Y ya el primero de enero, el 2024, como todos los colombianos, me levantaré a ver, Dios proveerá, a ver qué nos podemos hacer. Pero yo, aunque esta es una situación adverta para mí, siento que la política sí es una forma de hacer que las cosas cambien. Pero yo no soy político y nunca... Dios proveerá y se nos abrirán nuevas oportunidades o crearemos nuevas oportunidades que esperamos que con mi familia podamos sacar adelante. Entonces, estamos en un momento muy triste, estamos en un momento congojado de no poder participar, pero no negociamos nuestros principios y valores que son de superior jerarquía que una decisión meramente política de estar en una contienda electoral. Diputado, ¿va a continuar usted militando en el Centro Democrático? Hasta el 31 de diciembre del 2023 estaré, como les digo, en la Asamblea y en el partido después del primero de enero del 2024. Ya miraremos qué oportunidades y qué tenemos que hacer con nuestra vida. Usted en la actualidad es el único diputado que sienta oposición al actual gobierno departamental. En ese eventual escenario en que en la próxima vigencia usted no siga allí, ¿quién cree que podría estar desempeñando ese papel? Yo creo que a la comunidad le queda una gran responsabilidad, que es poder escoger diputados que no sean politiqueros. Sancionemos políticamente a aquellos diputados que se adueñan de los hospitales, que se adueñan de las empresas públicas y que para uno poder trabajar necesita su hoja de vida. Sancionemos a esos diputados que utilizan las placabellas como moneda de cambio. Sancionemos con nuestro voto a aquellos diputados que son politiqueros de oficio y que viven de la política y que no son capaces de hacer con argumentos de defensa de los intereses de los cundinamarqueses. Sancionemos a aquellos diputados que aprobaron el ingreso de Cundinamarca a la región metropolitana y que hoy nos tienen pagando una sobretasa en el impuesto de vehículos automotores sin que ningún municipio de Cundinamarca haga parte de la región metropolitana. Yo creo que la Asamblea necesita y requiere una gran renovación. La Asamblea es muy importante porque allá se toman decisiones muy importantes. Y pues yo espero que la comunidad pueda tomar una buena decisión. Yo en este momento no podría hablar de candidatos a la Asamblea porque pues no conozco gente que esté postulando. No sé, las cirlistas no se han cerrado. Pero pues yo haré el ejercicio que le pido a todos los cundinamarqueses. Yo voy a escoger gente honesta, gente con criterio, a que vayan al departamento no a vivir de la política y no a fomentar la politiquería y a ser parte del comité de aplausos que tanto daño le hace al departamento, sino pues a gente que venga a cambiar la forma de hacer política. Usted ya no será candidato, pero en estos meses que avanzan de campaña electoral ¿va a ser algún tipo de activismo? ¿Va a recorrer el departamento con ese mensaje que nos acaba de entregar? ¿O se va a quedar desde la Asamblea ya viendo lo que resta del trabajo normal de la corporación? Muy buena pregunta, preciada Julieta. Si uno está en política, si no hace política, se la hacen. Entonces, mientras yo esté en política, tengo que ser un actor político y tengo que estar activo. Voy a acompañar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez en su candidatura a la gobernación de Cundinamarca. Confío y espero que ella pueda ser gobernadora del departamento porque tiene una hoja de vida intachable y porque sé que con ella le empezaríamos a cambiar el rumbo a este departamento que está en este momento en una gran crisis en el tema de salud, en el tema ambiental, en el tema de infraestructura, en el tema de educación. Estamos mal en distintos sectores. Entonces, yo confío que ella pueda ser gobernadora del departamento. La acompañaré. Acompañaré a uno que otro candidato a la alcaldía en algunos municipios. Gente que yo creo que le puede contribuir a su municipio y pues estaré recorriendo el departamento, no como candidato, pero sí apoyando causas que yo considere que son justas y que le sirvan a la comunidad. Pues, diputado Flores, ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana. Envía un mensaje claro, puntual, directo y de carácter, que es lo que a veces falta en estas líneas de la política. Estaremos atentos y seguiremos obviamente conversando porque esto apenas está comenzando. Mil gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por llamarme. Y un abrazo y un saludo a todos esos mechunos y a la provincia del Tequendama y a todos esos cundinamarqueses que confiaron en el diputado Wilson Flores. Yo sé que ellos de mí no esperaban una cosa distinta, sino algo así, que no se deje convencer y no se deje meter en cuentos politiqueros. Y pues, que sigamos trabajando todos desde nuestro lugar para construir una mejor Cundinamarca. Muchas gracias al diputado Wilson Flores. Siete de la mañana, dieciséis minutos. Esa es la noticia política del día, María Victoria. Pues sí. Porque no se esperaba. Renuncia a su aspiración. No, porque era uno de los candidatos, si no, la ficha más fuerte del Centro Democrático a la Asamblea. Y con un carácter, como lo digo, puntual. O sea, claro en el discurso y no se movía para ningún lado y esto lo está demostrando. Y como yo le mencioné, la única voz que le estaba haciendo posición al actual gobernador y a sus funcionarios, por tanto, digamos que sí se podría ver que tuviese un futuro prometedor en estas elecciones, porque pues no todo el mundo está a favor. Alineado. Exacto, alineado con la actual gobernación. Entonces, digamos que podría ser esa representación. Ahora mismo dice, no voy a estar, pero sí llevando ese mensaje que nos dio. Pilas, no escojan a estos diputados, hay que hacer una renovación. Bueno, todos los temas que él condenó, dijo, se va a dedicar a replicarlos para buscar lo que señala una renovación, buscando que la Asamblea tenga un papel un poco más independiente en ese quehacer. Ya son las siete de la mañana, diecisiete minutos. En segundos estaremos con el zonajero político que se está moviendo mucho estos días. Está muy amplio. Está moviéndose, en breve estaremos aquí, siete dieciocho. Cristalina Estéreo ciento dos punto tres, la radio de las noticias.